De la mano de Lionel Messi y Filipe Cogutinho, el Barcelona se presentó con victoria en la Liga al vencer 3-0 al Alaves, donde el argentino anotó el gol 6-0 en la historia de los culés. El conjunto azulgrana no tuvo un debut sencillo, la primera parte fue el típico partido donde el rival espera en su campo tratando de no recibir gol. Tuvieron la posesión del balón, las llegadas, pero se cansaron de fallar frente al arco del Alaves, la primera fue de Lionel Messi al 2-0, quien recibió un paso a la espalda de la defensa y sacó un disparo cruzado que pasó rozando el segundo poste del arquero. Al 37' volvió a aparecer el argentino, ahora con un tiro libre que pegó en el travesaño. Luis Suárez fue otro de los que no tuvo contundencia y erró dos ocasiones en el área, una de ellas al 40', con un remate de derecha que se fue ligeramente desviado. Messi tuvo su revancha al 63' luego de estrellar previamente un tiro libre en el travesaño, Leo ahora lo cobró a ras de piso aprovechando el salto de la barrera y anotó el primero del encuentro. A partir del gol, el partido se abrió y Cogutinho hizo el segundo al 83', el brasileño recibió en el área, recortó y definió para darle tranquilidad al cuadro que dirige Ernesto Valverde. Al 92', Messi clavó el tercero con un disparo raso. En la jornada 2, el Barcelona visita al Valladolid el sábado 25 de agosto, mientras que el Alavés recibe ese mismo día al Betis de Andrés Guardado. Más noticias en MS en el Vale de Messi ha guardado, video del Universal haz clic para ver el video completo volver a reproducir videos siguientes estampa más tan en pilares de periférico, hay dos muertos un hombre y una mujer viajaban al interior del vehículo, primeros, reportes señalan que el conductor iba a exceso de velocidad del Universal Elisa Alaniz, López Obrador y el regreso de Aristegui habría que recordarle al próximo ejecutivo federal que será de gran valor y mucho hará por el país si no interfiere en los contenidos editoriales, si no espía compañeros y defensores de derechos humanos. El Universal testimonio del hombre que salvó al niño en Chimaloacán José trabaja en una farmacia y rescató al menor en Chimaloacán el Universal un cancelar 00050 configuración desactivado HDHQS de lo el Vale de Messi ha guardado el Vale de Messi ha guardado el Universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente se estampa más tan en pilares de periférico, hay dos muertos el Universal 043 Elisa Alaniz, López Obrador y el regreso de Aristegui el Universal 247 testimonio del hombre que salvó al niño en Chimaloacán el Universal 058 el último Vals de Perlita el Universal 040 merecemos un gobierno que hable con la verdad, Berman el Universal 433, almohadilla al sirren el Universal el Universal 1 a 7 lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito el Universal 053 así surgió la amante concha el Universal 046 la niña con un coeficiente superior al de Einstein el Universal 045 ayuda a tus padres a obtener la residencia de Ewell Universal 1 a 44 Banda asalto Starbucks con metralleta, se llevan ifones y Max el Universal 035 Revoca corte amparo a Raramuri que se opone a transfusión de sangre el Universal 1 a 3 así salvaron a niño de la corriente en Chimaloacán el Universal 052 Una isla artificial para el único orangután albino del mundo el Universal 1 a 5 retoma AMLO análisis del nuevo aeropuerto el Universal 1 a 41 premio a Sedena a 44 medallistas de Barranquilla 2018 el Universal 1 a 7